Estamos aquí para hablar de uno de mis temas favoritos, que es el glamour canino. Porque siempre hay que tener el glamour, no solamente uno, sino también tus animalitos. Y para esto está con nosotros Alma Ruiz, que es la encargada de hacer estos looks a estos diferentes perritos. Alma Ruiz, ¿hace cuánto te dedicas a peinar perritos? Al estilismo canino me dedico desde hace seis años. Muy bien, vamos a ir uno por uno para que nos expliques qué hiciste. Para empezar, con ella, ¿cómo se llama? Ella se llama Niki, y bueno, ella a pesar de que no tiene mucho pelo, es una perrita mestiza. Es como yo, es como yo. Te le podrías ver a Capi. Sí, mira, le quedaría bastante bien. Le pusiste unos diamantitos ahí. Exactamente, unos pequeños stickers y su moñito. Ah, con stickers, o sea, nada de pegamento, que nada le haga daño. A ver, ¿a qué? Por allá tenemos a otra perrita que la peinamos como un estilo Prida Kahlo, como si fueran las florecitas de arriba. Ay, me encanta. Es como una doñita que va a una boda, ¿verdad? Bien glamurosa. Muy bien, ¿eh? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Penny. Como Penny. Ay, qué raza. ¿A ti te gusta Penny? Ella es chiquita. Ah, ya sabía. Muy bien. ¿Y aquí a quién tenemos? Por allá tenemos a Kika, también con un peinadito de coletitas, y arriba unos chonguitos. Oye, Kika. Mira, Kika. Ay, pero me gusta... ¿No le jalan poquito los párpados a Kika? Oye, pero aquí tiene a dos, acá atrás, divinos. Miren esto, este pelo, ¿cómo se maneja esta situación? Ah, pues a ella solamente se le esponja el pelito, igual se le va acomodando el pelo en coletitas, hasta sostenerlo arriba con un mollo. Y le ayuda, ¿no? También para que no tenga de todo ese... Exacto, sí. Ella también tiene... Y no es ningún padecimiento, sino que trae como ahí un tinte. Ve para acá. La cola rosada, no sé si les ha pasado. Oye, ¿y qué tipo de tintes que utilizas para...? Son tintes vegetales. Vegetales, ok, para que no le haga daño, que es muy importante. Exactamente, no le hace daño para nada. Ve nomás la cola rosada. A veces se pone un poquito café, pero es normal. Ay, no. Ahora vamos con ella. Hola, ¿tú cómo estás? ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Uzumaki. Uzumaki. Uy, me gusta, el nombre le va. Sí. Mira, ella, de hecho, Bruno andaba... Bruno y Luca andaban... Luca andaba... No pudo traer a Luca en esta sección porque andaba pues un poco cariñoso, ¿verdad? Un poquito mamás. Bien cariñosos los dos. Sí, demasiado. Con ella, ¿eh? Sí. Ella le pusiste las trenzas, el moño y los diamantes. Y los stickers también, sí. Muy bien, ¿eh? Perfecto. Y por allá tenemos a Coraline, que también tiene un peinado muy padre. Pero mira qué tope ella. Ve nomás a Coraline. ¿Cómo se paga en dos patas? Mira, ella tiene dos moñitos y es... ¿Qué rosa? Es un yorki, ¿no? Ella es un yorki que tiene mucha cabellera, pero la verdad que... ¿Cuánto te tardas con cada una? Pues realmente es muy rápido, unos 15 minutos. También no tiene que ser algo que les provoque un estrés. Oye, Coraline es muy glamurosa, ¿no? Le gusta el arte. Sí, le gusta muchísimo. ¿Le gusta cómo se peina? Sí, le gusta aparte a ella sentir que la estemos peinando. Y por su raza. Y a ti ya no tiene tiempo. No. Es que la lluvia, el frizz, todo. Es que es una gran opción realmente para tener... Y acá, vean, te falta que te haya un look como hippie, shakiresco, miren. Ella es Amy. Amy. Vean a más ella. Y es mejor como manipular su cabellera que estar cortando demasiado, porque después no les crees igual. La gente piensa que sí, pero pues los pomeranian se lo cortan y después se le pone ese pelo que ahí se los encargo. Hablo por experiencia. Guau. Pues si quieren tener bien cuidadito ese perro, ese perrazo. Ese perro look. Le podría hacer un look a Luca porque él le gusta estar enamoroso. No, creo que te quedes. Yo creo que te quedes una más de Yorkie. ¿De Yorkie? Sí. Ay, no. Te rechazaron, ¿eh? Te rechazaron tu perro. Oye, aquí se le cayó él así. Ah, sí, se le cayó su moñito. Guau. Pues ahí están apareciendo tus redes sociales porque alguien quiere hacer unas trencitas para su perro. Vean nomás ponerle una corona. ¿Cómo se llama esto? Ella se llama Greta. Vean nomás a Greta, la Jeta de Greta. Vean nomás esto. Pero es bien importante mantener a sus perritos limpios, saludables y obvio, este es un toque que siempre busca un lugar que sepan ponerle sin que ellos se estresen ni que sientan realmente que no están cómodos, ¿no? Sí. Claro, sí. El peinado no es para todos, la verdad. Sí. Y la mayoría de ellas se dejan y lo disfrutan. Qué hermoso. Hay que ver la personalidad de su perro, así que aprenda de su personalidad de su perro, que se lo va diciendo, ¿eh? Luca es un perro que con paliacate se ve muy bien. Eso, qué rico un paliacate. Muy bien, gracias por venir. Gracias a todos los perritos. Esta noche no se pueden perder el Survivor. ¿Qué habrá pasado desde tu salida? Híjole, yo me enteré de muchas cosas que no les voy a contar en este momento porque seguramente hoy lo van a ver. Nuevas alianzas, nuevas estrategias. Estoy segura que el juego que se viene, porque lo he estado viendo, también está complicado. Cada vez se pone más difícil porque se acerca la final. Bueno, estamos a unas cuantas semanas, pero quiero que lo vean ustedes mejor. Así es porque una nueva semana en Survivor, tal parece que la amistad ha quedado en el olvido y ha comenzado la época, la era de las estrategias y las traiciones. Vamos a ver lo que nos tiene Martín Parpárez en Survivor sin piedad. Semana 13 y de nuestros inquilinos, solo vemos un brazo por acá, una mano por allá, unos dedos más acá, un diente. Ah, no, la del diente flojo ya salió y yo ya tengo el tacuche, porque la boda es la boda. Y ahí también se vive Survivor sin piedad. Ahora que es Cintia contra las hienas, la chamana ya hace lo que quiere. No solo son jaguares y halcones, ella se trajo a las hienas. Solo espero que recuerdes que tus súbditos solo nos come cuando hay. Y a Paquito, ya le debes una. Disculpa, pero me encantaría ver una contra el mazo, Cintia, contigo. Nada más un día para, ahora sí que para tu gusto personal. Muchas gracias. Provocamos un incendio. Jalo, jalo. Donde pisa leona, gata no deja huella. En esta nueva era, yo espero que Cintia, por lo menos, se escabecha dos hienas. Digo, por el puro gusto. Por cierto, yo pensaba que Paco y Gary eran los mejores alumnos en las reglas de etiqueta, pero no, los halcones tienen un doctorado en limpia vaquillas. Con esta pasta, hasta el plato va a chupar. Pues vamos. Sorry. Todos a la vez. Y el nuevo avance está en casa. Manny, perdón. En esta isla también existen las incongruencias. A ver, halcones, ¿no qué tanto querían la llamadita con su familia? ¿Qué se extrañó a mi hija? ¿Qué se a mi mamá? ¿Qué se a mi novio? ¿Qué hacen llorando antes de tiempo? ¡Nomás se salaron! Voy a darlo todo en lo que sea. Y pues hasta donde tope. Ah, pero por favor, no vayan a pensar que en esta isla somos una bola de insensibles. El tótem sagrado ordenó una competencia con tratamiento facial y corporal incluido. Y vean cómo nos quedaron. ¡Qué guapos! ¡Qué bonitas! ¿Quién era quién? ¿A quién importa? Si ustedes son de los que piensan que en esos ochenta y tantos días, ¡ah! ¿Cómo sufren? ¡No! Si además de tratamientos de belleza, también les damos clases de baile, ballet, hawaiano, aeróbics, zumba. ¿No me creen? Aquí la primera demostración de los jaguares. ¿Qué otros cursos haremos la próxima semana? ¿Qué importa? Lo que sí quiero saber, en esta nueva era, ¿quién se comerá a quién? ¿Los halcones a las hienas? ¿Las hienas a los jaguares? ¿Los jaguares al tótem? No, esto sí me está gustando. Soy Martín Farfán y así se vive Survivor sin piedad. Estoy preocupadísima, Cristal. Sin ti, ¿qué va a hacer Cintia esta noche? Se la van a acabar esas hienas. Estoy muy preocupada por ella, pero también confío plenamente que es una mujer que sabe lo que quiere. Hizo una promesa conmigo antes de irme y le dije, necesito que por favor llegues fuerte, pises fuerte, que aunque las hienas estén ahí encima de ti, porque eso es seguro. Pero la odian. Aunque la odien, es tan fuerte esta mujer que les va a dar la vuelta. Estoy segura que va a ver la manera, la estrategia adecuada para podérselos meter a la bolsa. O sea, Carlos, que es lo que yo estoy segura va a lograr. Oye, Cris, estaba viendo tu cabellera, tan brillosa, tan sedosa. Se me hace que el lodo sí funciona, ¿verdad? Por supuesto, era un buen tratamiento para la piel, para el cabello. Le platicaba a Flor que nos íbamos al río. Era la única opción para poderse ver limpio. ¿No lo vean feo? O sea, uno se acostumbra ya no a oler mal, pero seguro le íbamos mal. Segurísimo. Esta noche es costumbre. Esta noche no se pierdan Survivor, lo vamos a ver. Yo lo quiero. Desde la comunidad de tu casa ahora sí. Va a ser muy raro. ¿Qué está pasando Survivor? Obviamente por la señal de Azteca 1.